Por favor, no me roben el audio para decir que es de ustedes, por favor. Esta canción me ha costado, es sin música, solamente yo voy a cantarla. María y Rosita andaban en una tienda Y después Rosita vino y encontré unas ricas cerezas Después se fueron a jugar a su casa Después la madre le dijo que ya se fuera Era de noche y él interrumpió, interrumpió, interrumpió Vamos a seguir con la canción Todos digan bra, bra, bra Aplaudan conmigo, aplaudan conmigo Aplaudan conmigo Vamos a seguir con la canción 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 Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir María y Rosita Se fueron a comprar unos ricos chuches para comer ya Los compraron y salieron Y salía muy caro Y después les dijo Ven, ven, ven Vamos a cantar una canción Por favor, no me roben el audio Por favor, por favor María, 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 María Se llama su, 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 su María se llama su mamá Vamos a seguir con esta canción Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir con esta canción Vamos a seguir, vamos a seguir Amores míos, amores míos Se fue a canción